Hola, buenos días a todos. Bienvenidos en Bolsomanía, en Events and Finance. Hoy tengo el placer de conversar con Jesús Moreno, gestor de patrimonios de EBN Banco. Buenos días, Jesús. ¿Cómo estás? Buenos días, Josep. ¿Qué tal todo? Muy bien, muy bien. Gracias. Aquí en Teletrabajando, ¿no? Como se dice ahora, ¿no? Entonces, Jesús, tú sabes que este es un espacio donde hablamos a punto de geopolítica, de macroeconomía, ¿no? Y entonces, para entrar de lleno en cómo es la tendencia del mercado, en general, de la economía a nivel mundial, yo haría referencia a la bolsa, ¿no? La bolsa normalmente siempre se adelanta a los temas económicos, a las tendencias económicas. Entonces, lo que me interesaría saber de ti, según tu opinión, el último trend de la bolsa, ¿cómo se puede interpretar? Sobre todo, a la luz de lo que podría pasar en los próximos meses. De acuerdo. Bueno, hemos vivido unos meses que yo creo que han sido de total complacencia para el mercado financiero, ¿no? Y muy positivo. Es decir, todo esto viene dado, pues yo creo que desde octubre, que fue el punto de inflexión con el tema de las campañas de vacunación y demás, pues todo eso, digamos, dio una señal de alegría para lo que es el mercado, ¿no? En caso de una manera muy continuada y de forma ascendente, ¿no? Aquí yo lo que sí que nosotros nos tenemos que fijar es, primero, en la macro. Es decir, si los datos están acompañando ese sentimiento, muchas veces que puede ser personal, ¿no? Evidentemente, socialmente sí que ayuda, ¿no? Es la macro que sí que está siendo buena. Es decir, los datos de confianza, los pedidos manufactureros, pedidos como vehículos pesados, es decir, la industria que también estaba quedando un poco más rezagada, en la crisis del COVID, en el pico, pues ahora parece que se va recuperando, ¿no? Sin embargo, es decir, a pesar de que todo esto esté siendo muy positivo, al igual que el repunte de la inflación, que significa que hay cierto consumo y cierta demanda, nosotros somos un poco cautos. Es decir, tenemos cierta neutralidad. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que hay excesiva complacencia en algún tipo de sectores, sobre todo. Es decir, nosotros estamos ahora mismo neutrales respecto a nuestra visión de lo que es la renta variable, porque creemos que hay sectores que con esas políticas expansivas, bajada de tipos y demás, han sido demasiado, por así decirlo, han descontado demasiado crecimiento en los próximos años, ¿no? Por eso nosotros sí que estamos apostando y creemos que puede tener mayor recorrido sectores que se puedan asumir a lo que tradicionalmente se llama como value o más cíclico, ¿no? Y ahí sí que estamos ligeramente más positivos. Es decir, combinando ambos, es decir, tanto la macro como las valoraciones, que es tan importante en el mercado financiero, la una si la otra no tiene sentido, por eso nosotros tenemos una visión neutral respecto a lo que es el año, ¿vale? Ok. Por ejemplo, hablando de Estados Unidos, ¿no? Biden, el presidente Biden, anunció un programa de inversión corporativa que apunto que se centra en la sostenibilidad, que es un tema, vamos, que no es solo americano, ¿no? Es un tema también que tenemos aquí en Europa, ¿no? Por ejemplo, esta inversión en tema de sostenibilidad, ¿cuál empresa puede beneficiar? ¿Cuáles sectores se pueden beneficiar? En el concreto decimos. Sí, bueno, el programa que está haciendo, yo creo que la tónica general en todos los países, sobre todo desarrollados, ¿no? Es apostar por la sostenibilidad, ¿no? Biden ha apostado muy fuerte, ya estaba dentro de su campaña preelectoral. Y aquí lo que sí que vemos, yo aquí me gustaría, antes de hablar del concreto, del caso de Suecia, ¿vale? Suecia, en la década de los 90, no sé si conoces, Josep, sobre el tema, pero ellos invirtieron de una forma muy fuerte en sectores también sostenibles. De ahí salieron compañías reforzadas como Vestas, este tipo de temas. Y lo que ha ocurrido es que tanto en la década de los 90 como todos, digamos, estos años en los 2000, ha crecido su PIB per cápita por encima del 50%, es decir, una tasa de crecimiento muy buena. Gracias a este tipo de políticas sostenibles, digamos, de un crecimiento, a lo mejor en algunos casos, puede ser más moderado, pero que en el tiempo tiene más sentido, ¿no? Pues aquí yo creo que sí que Biden está haciendo una apuesta muy acertada. Y nosotros, en cuanto a sectores más concretos, que es la pregunta, sí que pensamos que sobre todo se van a venir beneficiadas las empresas de casa, las utilities. El plan de inversión está en torno a 650 billions. Y aquí esperamos unas tasas de crecimiento en los próximos años, hasta 2024, 2025, cercanas al 6%. Es decir, un crecimiento bastante bueno para un sector como es la utility, ¿no? Que tiene un crecimiento moderado. Y después también, como no, infraestructura de alto valor añadido, para que sea ólico este tipo de temas. Y la industria del automóvil. Aquí yo sí que puntualizaría que ya veníamos de una regeneración del mundo un poco del automóvil, ¿no? Un punto de inflexión. Y que se ha acelerado por todo el tema del COVID. Y ahora, pues sí que es cierto que lo que nosotros sí que debemos ser también es cauto con qué compañía vamos a ir este tipo de revolución, ¿no? Porque también aquí podemos tener cierto sesgo conductual y descontar unos crecimientos que puedan ser sostenibles, ¿no? Es decir, que yo creo que todos conocemos el caso más típico, ¿no? Que puede ser Tesla. Y por eso nosotros ahí queremos ser un tanto prudentes. Y digamos también ver el racional financiero de cuánta cuota de mercado tiene, qué posición dominante o no. Y también aplicar a cierto sentido común, ¿no? Más allá del factor emocional que puede a veces perder todo, ¿no? Claro. A propósito siempre de esta inversión, ¿no? Que es una inversión muy importante. Es una inversión que además se apunta al tema de la recuperación, ¿no? Del plan de recuperación de Estados Unidos, hablando de Estados Unidos. Que ha llegado también a una deuda muy, muy elevada, ¿no? Entonces, ¿cómo va a financiar esto imprimiendo dinero? O sea, ¿cómo va a financiar en Estados Unidos toda esta inversión? Bueno, al final yo creo que estamos todos de acuerdo que todas las políticas expansivas que se han llevado a cabo estos meses, es decir, y las políticas monetarias, algún momento habrá que pagarlo, ¿no? O por así decirlo, reducir esa euforia. Pues yo creo que al final esto va a ser vía mayor esfuerzo impositivo, principalmente, ¿vale? Yo creo que Biden ya lo tenía dentro de su programa y progresivamente parece que ya está negociando pues para incrementar ese esfuerzo económico y sobre todo yo diría que en las clases más altas, ¿no? A ese 1% de la sociedad, de media pues estamos hablando de un salario en torno a 2,2 millones de euros, entre dólares, disculpame. Y aquí hablamos pues incrementos en el IRPF, del 37 al 40% se espera. Impuesto a las ganancias patrimoniales de un 20 a un 40%, que es bastante notable, teniendo en cuenta que gran parte de ese 1%, mucha parte de su patrimonio viene de por allí, ¿no? Y después se está valorando también la inclusión del impuesto de sucesiones a la hora de las plusvalías pues no realizadas, ¿no? Que eso sí que sería un punto también de inflexión porque en Estados Unidos antes no se estaba aplicando, ¿no? Es decir, que esto sí que sería un tanto relevante, al igual que, como no, el impuesto a sociedades, que, bueno, esto también afectará pues a compañías y a los márgenes de la cuenta de los resultados también de algún tipo de empresas, ¿no? ¿Cómo no? Sí, decimos que Estados Unidos, bajo el punto de vista del IRPF, tenía margen de su vida, ¿no? Respecto a los países europeos, por ejemplo, donde la fiscalidad es más alta, ¿no? Pero, ¿cómo esto va a impactar, considerando que la antigua política de Trump, que era una política más laxa, ¿no? O sea, más a favor de las empresas, a favor también de, en términos fiscales, hacia una reducción fiscal y tal. ¿Cómo eso va a impactar la economía en este año y en el próximo, ¿no? Sí, bueno, el outlook, digamos, las perspectivas que se están barajando es un crecimiento este año en Estados Unidos en torno al 6% y al 3% el año que viene. Es decir, que parece que son positivas, ¿no? Ese crecimiento, pues, aunque en términos de PIB, pues, va a ser bastante bueno, pues, esas políticas fiscales que se predice que va a generar unos 600.000 empleos, que son bastantes, teniendo en cuenta que tiene un mercado de empleo bastante saneado, ¿no? Pues, creemos que sí que va a ser buenos años, digamos, este y el próximo para la economía americana. Pues, independientemente, independientemente de esta subida fiscal y tal. Puede haber cierta corrección en algún tipo de compañías que sí que a lo mejor tenían ciertas ventajas fiscales por su modelo de negocio y podían tener, digamos, una ingeniería fiscal más eficiente, pero a nivel general sí que creemos que puede ser positivo. ¿Afectará y reducirá algo el margen de las empresas? Sin duda. Es cierto que también, es decir, aunque aumente el esfuerzo impositivo, digamos, la presión salarial, que es bastante importante, en los márgenes de negocio, no está siendo muy alta todavía en Estados Unidos. Es decir, con todo el COVID y demás, pues, bueno, eso parece que se está conteniendo. Así que, bueno, sí, moderadamente optimistas y yo creo que este año va a ser bueno con todas las ayudas públicas. Gracias. Gracias. Gracias.